¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal. Volvemos con Heroes of the Storm, una partidita rápida con Chen. Ya sabéis que en poco tiempo empezamos serie nueva con las 10 partidas clasificatorias para poder encontrar nuestro rango. Y hasta entonces estoy buscando un poco el aim con diferentes personajes, ¿vale? En esta ocasión escogemos a Chen, que para mí es un tanque muy muy divertido de jugar, no es más eficiente, porque a mi parecer le falta un stun. Pero sí, es un héroe que si quieres pasar un buen rato jugando, pues lo vas a conseguir. La build que uso os la dejo al final del vídeo, ¿vale? Aquí abajo a la derecha os pongo el minuto exacto, por si la queréis echar un vistazo antes. Y sin más dilatación vamos a pasar a explicar las habilidades de Chen. Tenemos la Q, que es la patada voladora, atraviesa de una patada al objetivo enemigo, ¿vale? Lo inflige 112 puntos de daño. W, estampa el barril de Chen en el suelo, lo que inflige 50 de daño y empapa de brebaje a los enemigos afectados. Esto ralentiza un 25% durante 3 segundos. La E, aliento de fuego, exhalas un cono de llamas, lo que inflige 96 de daño. Los enemigos empapados de brebaje echan a arder, lo que les inflige 96 de daño adicional. Es decir, si usas antes la habilidad de estampar barril y después aliento de fuego, aparte de los 96 puntos de daño directos que le vas a hacer, les vas a dejar un dot de 96 de daño adicional durante 3 segundos. Tenemos el rasgo, que es brebaje reconstituyente, bebes del barril, de ahí empieza ahí, ala, 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 a inflarse de cerveza, y obtiene 40 de brebaje, 212 de escudo temporal por segundo, hasta un máximo de 636 mientras bebes. El escudo dura 2 segundos después de dejar de beber. Básicamente es eso, le das a la D, Chen se queda estático, empieza a beberse toda la cerveza del barrilote, y gana 40 de brebaje, que es, digámoslo así, que es el mana de Chen, para poder utilizar las habilidades, y 212 de escudo temporal por segundo. El máximo de ese escudo es 636, y dura, después de que terminas de castear esa habilidad, dura 2 segundos ese escudo. Y después tenemos las últimas, que bueno, yo creo que son muy situacionales, depende del equipo enemigo, depende de tu propio equipo, el equipo que lleves, la composición, pues elegirías una u otra. Yo en este caso os voy a explicar esta, que es la que escojo en la partida. Tormenta, Tierra y Fuego, te divides en 3 espíritus elementales durante 12 segundos. Cada uno tiene un 75% de la salud máxima de Chen, y una habilidad única, ¿vale? Tormenta, uno de los espíritus, puede otorgar velocidad de movimiento a los espíritus. Tierra, salta a una zona y ralentiza a los enemigos, y Fuego, otorga velocidad de ataque a tus espíritus. Y sin más dilatación, como siempre venimos diciendo, os dejo con la partida, y como siempre, pues, si os ha gustado el vídeo, os animo a darle a like, a suscribiros, para seguir viendo contenido de Heroes of the Storm, de Paragons o de Paladins. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!